¿Por qué el narcotráfico, Rafael? ¿Cómo? No lo entiendo ¿Por qué te dedicaste? ¿Por qué te gustó? ¿Me gustó? ¿Por qué? Porque te daba dinero fácil, porque... No, no es fácil, señorita ¡Qué bonito suenan esas guitarras! Mis carnales cierreños, casi nada, papá Y así suena el compa Piri Y sus imponentes, viejo Lo dijo Caro Quintero Bien claro en esa entrevista Quien quiera tener dinero Que no lo espere de arriba Pues nada nos cae del cielo Nada es fácil en la vida A pesar que estaba preso No se perdía la confianza Y muchos que andamos sueltos Se nos ladea la balanza Todo aquel que hace el intento Poco a poquito le avanza No solo porque uno quiera Las cosas van a lograrse Hay que aventarse a la hoguera Para poder ya buscarse El que esté buena madera No pasa y logra arrancarse No te confíes de la suerte Y no te quedes centrado Pues solamente la muerte Tenemos garantizado Este mundo es del valiente Que al peligro ha desafiado Ni lo que diga la gente Haga que pierdas el vuelo Siempre han de querer tenerte Bien pisoteado en el suelo Porque a todos les divierte Cuando el pez muerde el anzuelo Lo caro tiene su riesgo Y el que lo arriesga no gana Que ni la envidia ni el miedo Te impida en lograr la fama Si aprovechas tu talento Te sobrarán las azallas Música ¡Gracias!